Martes 2 de marzo, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Al Caribú con un rifle Hawken calibre 50. La esencia de los cazadores y tramperos norteamericanos de antaño reviven nuestros días de la mano de Laramie Sasquatch Miller y su rifle de avancarga. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.